Como parte de las acciones que las dependencias de gobierno realizan para ayudar a los damnificados del Estado de Guerrero, el gobierno del Distrito Federal informó que con las 142 toneladas de víveres recaudados este domingo en el centro de acopio del Zócalo Capitalino, suman 742 toneladas de apoyo desde su instalación el jueves pasado. Los víveres se canalizarán a la Secretaría de la Defensa Nacional para que sean trasladados a las comunidades afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. El centro de acopio instalado en la plancha del Zócalo continúa recibiendo víveres por lo que la Secretaría de Protección Civil indicó que lo más que se necesitan son Comida para bebés, latas de atún, sardinas, chiles, aceite, café, sal, azúcar en paquetes de medio y un kilo, papel higiénico, jabón de tocador, pañales, shampoo y toallas femeninas, así como cajas de cartón y cinta canera para su empaque. El horario del centro de acopio del Zócalo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde y un módulo del Cuerpo de Bomberos que reciben las 24 horas del día. De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional, la despensa ideal pesa alrededor de 10 kilos y contiene latas de sardina, atún y verduras, arroz, aceite, frijol, papel higiénico, galletas, lentejas, azúcar, sal, café, puré de tomate, pasta para sopa, chiles, mayonesa y mermelada. Con información para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.